Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, digamos que puede generar debate. Ajá. El mundo de la seducción y el arte de la conquista, visto a través de la lente de un video de entrenamiento. Interesante. Que encontramos, claro. Y antes de que alguien se asuste, no es que vayamos a convertirnos en gurús del ligue ni nada por el estilo. No, no, para nada. La idea es más bien analizar las tácticas, los principios que se presentan, ¿no? Exacto. Este tipo de material, a ver, a menudo levantan pollas, genera controversia. Ya te digo. Pero precisamente por eso es tan fascinante. Nos da una visión de una mentalidad, un enfoque hacia las interacciones sociales que, bueno, no deja indiferente a nadie. Totalmente. Y este video en particular se centra en lo que llama los cuatro tipos de cierre. Casi como si fuera un videojuego, ¿no? Cada cierre es un nivel que hay que superar. Me gusta la analogía. Y el primer nivel, el primer cierre, es el cierre de redes sociales, donde el entrenador, el gurú este, ya nos advierte. Que conectar en redes, intentar ligar por redes, puede ser un arma de doble filo. Por supuesto. Porque es muy fácil perderse entre la multitud, ¿no? Convertirse en un seguidor más. Totalmente. De hecho, introduce un concepto que me parece muy curioso. El filtro de congruencia. ¿Filtro de qué? De congruencia. Según el video, las mujeres usan las redes para verificar si la persona que proyectas en persona, la imagen que das, coincide con tu presencia online. Es como una especie de verificación de antecedentes, ¿no? De autenticidad. O sea, que no solo basta con tener un buen perfil, unas buenas fotos. No, no, para nada. Tienes que ser congruente con lo que luego proyectas en persona. Exacto. Es como si las redes sociales fueran una herramienta para detectar forzantes. Vaya, qué fuerte. Y para destacar ante la avalancha de mensajes, el entrenador propone una táctica, digamos, audaz. Ah, sí. Enviar un mensaje desde el teléfono de la chica. ¿Cómo? Sí, sí, lo que oyes. Algo así como, el chico más interesante que he conocido hoy. Y ya tienes un tema de conversación y en su propio teléfono. Vaya, desde luego es una forma de llamar la atención. Ya te digo. Aunque me genera dudas, ¿no? Sobre la honestidad, la manipulación en este tipo de interacciones. Claro, claro. Es un tema que da para debatir. Pero bueno, sigamos con el siguiente cierre, que es el cierre de número de teléfono. Vale, a ver. Aquí el entrenador insiste en que conseguir el número de teléfono es un paso más íntimo que una simple conexión en redes sociales. Claro, se supone que implica entrar en un círculo más cercano. Exacto, de confianza. No es lo mismo ser un contacto más en una lista enorme que tener acceso directo al teléfono de alguien. Es curioso, ¿verdad? ¿Cómo en la era digital el número de teléfono aún conserva ese valor, ese aura de, no sé, de algo personal? Totalmente. Es como si fuera una línea directa al mundo privado de alguien. Sí, sí, totalmente. Y ojo, que incluso en un mundo dominado por los mensajes de texto, el video enfatiza la importancia de lo visual. Sincero. Sí, sí. Da consejos para crear una foto de perfil de WhatsApp atractiva, y cito textualmente, no espeluznante. O sea, que la primera impresión sigue importando. Y mucho, incluso la comunicación escrita. El entrenador no deja nada al azar. Ya, supongo que habla del poder de las señales visuales, de la rapidez con la que formamos juicios, incluso con información limitada. Exacto. Y ahora viene lo bueno, el cierre de beso. Ah, a ver, a ver, cuéntame más. Aquí las cosas se ponen un poco más, digamos, físicas. Ya. El entrenador describe una técnica que llama la mirada triangular. Suena intrigante. Básicamente consiste en mover la mirada de los ojos a los labios de la mujer. Ya veo, ya veo. Creando así una especie de, bueno, de anticipación, de tensión. Interesante. Me recuerda un poco a la psicología de la gratificación retrasada. Ah, sí. Sí, al construir tensión, al retrasar el beso. Ajá. El entrenador argumenta que la anticipación intensifica la experiencia para la mujer, haciendo que el hombre parezca más deseable. Como un buen tráiler, ¿no? La tensión aumenta hasta que. Exacto, hasta que llegue el clímax. Y la recompensa se disfruta más después de la espera. Muy cinematográfico todo. Y por último, pero no menos importante, llegamos al cierre completo. A ver, a ver. Este, ya me imagino por dónde van los tiros. Sí, como habrás adivinado, se refiere a, bueno, ya sabes, a la intimidad. Ajá. Y aquí el entrenador recalca la importancia de crear el ambiente adecuado. Claro, ya. Limpieza, aroma, iluminación, música. Todo un ritual. Exacto. El principio subyacente aquí es que las mujeres perseguirán a los hombres que consideren dignos de ser perseguidos. Interesante. En lugar de casar. Se trata de crear una atmósfera que te convierta en el premio. Se trata de invertir los roles, ¿no? Exacto. Hacer que la mujer sienta que ella es la que persigue. Y esta idea de dignidad se colecta con muchos de los puntos anteriores, ¿verdad? Se trata de construir atracción a través de la confianza, la congruencia, una imagen cuidadosamente elaborada. Es como si el video fuera construyendo una narrativa, ¿no te parece? Totalmente, sí. Hay una estrategia detrás de cada paso. Eso parece. Pero, claro, la pregunta del millón es, ¿funciona realmente esta fórmula en la vida real? Esa es la cuestión, ¿verdad? Y eso es algo que tendremos que analizar en detalle. Con muchas ganas de seguir explorando este tema. Yo también, yo también. Es fascinante, de verdad. Esta idea que la atracción se puede diseñar como si fuera un producto. Ya te dio. Como si fuera un anuncio o algo así. Sí, sí. Creando un aura de deseabilidad casi como una marca personal. Una marca personal para ligar. ¡Qué fuerte! Bueno, repasando estos cuatro cierres, ¿qué te llama más la atención del enfoque general que presenta el video? Pues mira, lo que más me impacta es la insistencia en la estrategia y en el control. Es como si enmarcara las interacciones sociales como un juego. Un juego que hay que ganar. Exacto. Con tácticas y técnicas específicas para obtener el resultado deseado. Casi como un manual, ¿no? Sí, sí. Un manual con jugadas predeterminadas para cada situación. Y eso, claro, plantea algunas cuestiones éticas. Por supuesto. Porque si bien el entrenador no aboga explícitamente por la deshonestidad. Claro. Hay un enfoque muy marcado en presentar una imagen cuidadosamente construida que puede no coincidir siempre con la verdadera personalidad. Es un buen punto, tía. Te hace preguntarte sobre la autenticidad de las conexiones que se forman a través de estas tácticas tan calculadas. Totalmente. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Pueden estas técnicas, incluso si son efectivas para lograr el cierre deseado, conducir realmente a una conexión genuina y duradera? Es el eterno debate, ¿verdad? Entre las tácticas y la conexión genuina. Un debate complejo sin respuestas fáciles. Ya te dio. Porque, por un lado, comprender la dinámica social, desarrollar habilidades de comunicación, puede mejorar nuestra capacidad de conectar con los demás. Claro. Pero, por otro lado, reducir la interacción humana a una serie de movimientos calculados. Corre el riesgo de socavar la esencia misma de la conexión auténtica. Es un equilibrio delicado, sin duda. Totalmente. Y creo que es importante que cada individuo encuentre su propio marco ético al navegar por este mundo de las citas y las relaciones. Estoy de acuerdo. ¿Y qué crees que nuestros oyentes deberían llevarse de esta inmersión en este particular video de entrenamiento? Pues, mira, yo creo que la clave está en que si bien comprender ciertas dinámicas sociales y técnicas de comunicación puede ser útil. Sí. Es crucial abordar estas cosas con ojo crítico, cuestionar las motivaciones detrás de los consejos que se dan considerar las implicaciones éticas. Ajá. Y, en última instancia, mantenerse fiel a los propios valores y objetivos. Muy bien dicho. Se trata de encontrar lo que funciona para ti sin dejar de ser tú mismo. Exacto. Y también es crucial recordar que las relaciones son una calle de doble sentido. Claro. No se trata solo de que una persona gane o logre un determinado cierre. Ajá. Se trata del respeto mutuo, la comprensión y un deseo genuino de conectar con otro ser humano. Hablando de conexión genuina, me pregunto si estas técnicas, aunque efectivas para un encuentro inicial, podrían ser contraproducentes a largo plazo. Es una pregunta muy interesante. Claro. Si una relación se basa en una fachada cuidadosamente construida, ¿qué sucede cuando esa fachada inevitablemente comienza a desmoronarse? Claro. Mantener esa imagen a largo plazo puede resultar agotador. Totalmente. Y generar una sensación de falsedad en la relación. Precisamente. Y si la otra persona se enamora de una versión idealizada de ti, la decepción puede ser inevitable. Es como construir una relación sobre cimientos inestables. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Y ahí es donde entra la importancia de la autenticidad. Claro. Una conexión genuina se basa en la aceptación mutua con defectos y todo. Exacto. No se trata de manipular o controlar la percepción del otro, sino de compartir quiénes somos realmente. Al final, la pregunta clave es, ¿buscamos una conquista fugaz o una conexión real y duradera? Y esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo con honestidad y teniendo en cuenta sus propios valores. Yo creo que al final, seducción y atracción genuina no tienen por qué ser conceptos opuestos. Totalmente de acuerdo. Es posible ser estratégico sin dejar de ser auténtico. La clave está en usar las herramientas de la comunicación y de la psicología social de una forma ética y consciente. O sea, no se trata de convertirnos en robots programados para la conquista. No, no, no para nada. Sino de entender las dinámicas que entran en juego y utilizarlas para conectar de forma genuina. Exacto. Como aprender a bailar. Conocer los pasos te da una base, pero la verdadera magia surge cuando te dejas llevar por la música, por la conexión con tu pareja. Me encanta la analogía. Y igual que en el baile la práctica hace al maestro. Por supuesto. Cuanto más nos exponemos a situaciones sociales, más aprendemos sobre nosotros mismos y sobre cómo conectar con los demás de manera auténtica. Totalmente. Y no olvidemos la importancia del autoconocimiento. Bueno. Antes de intentar conquistar a alguien es fundamental entender nuestras propias motivaciones, valores y deseos. Si buscamos una conexión real, debemos partir de la autenticidad. Ser quienes somos sin máscaras ni pretensiones. Exacto. Y estar abiertos a la posibilidad de no conquistar a todo el mundo. Claro. No se trata de un juego de ganar o perder, sino de encontrar a alguien con quien realmente conectemos. Y ya para ir cerrando nuestra inversión en este peculiar mundo de la seducción, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? Pues les diría que exploren, que experimenten, que se divirtan con las interacciones sociales, pero que lo hagan desde la autenticidad, el respeto y la conciencia. Y que recuerden que la conexión humana es un proceso complejo y maravilloso, lleno de matices y sorpresas. No hay fórmulas mágicas, pero sí herramientas que podemos utilizar para crear relaciones más auténticas y satisfactorias. Y sobre todo que no se tomen este tema demasiado en serio. Al final del día se trata de conectar con otros seres humanos, y eso debería ser algo que nos llene de la alegría y no de ansiedad. Sabias palabras para cerrar esta inmersión. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima. Más que yo es para la Pita Niawan.